¿Te gustaría convertir tus mensajes de audio a texto en Whatsapp? En este video te voy a explicar como puedes hacerlo No siendo más, empecemos Y bueno amigos, si recuerdan hace poco hice una encuesta En donde les preguntaba cual es la aplicación de mensajería que utiliza más en su día a día Y pues ahí agregué varias opciones en las que pueden votar Y muchos de ustedes votaron por la aplicación de Whatsapp Así que para este video les traigo esta función que pueden agregar en Whatsapp Que les va a permitir convertir o transcribir sus mensajes de audio a texto Y para este video te presento a Transcríbeme Un asistente virtual que te va a permitir transcribir o convertir tus mensajes de audio a texto en Whatsapp Con Transcríbeme ahorrarás tiempo y esfuerzo en la transmisión de tus archivos Y veamos rápidamente como es que funciona Para ello vamos a ingresar al siguiente enlace que te estoy mostrando aquí en pantalla De igual forma te estaré dejando en la descripción de este video Y como te podrás fijar aquí nos está dando básicamente un breve ejemplo de como es que funciona Y básicamente es que cuando nos envía un audio tenemos que reenviar al bot Y básicamente lo que hace es transcribir a texto todo lo que sea mencionado en el audio Como puedes ver Y para tener esta función en tu cuenta de Whatsapp Lo que tendrás que hacer es lo siguiente Deslizas un poco hacia abajo y vas a encontrar este botón en donde dice agregar a Whatsapp Y básicamente lo que consiste es agregar este bot en tu libreta de contactos Así que vamos a hacer clic aquí en donde dice agregar en Whatsapp Y como puedes ver aquí automáticamente ya nos ha llevado a Whatsapp en un chat con este bot Y si deseas aquí lo puedes añadir a tu libreta de contactos Para ello vas a hacer clic aquí en donde dice añadir Y seguidamente vas a hacer clic aquí en donde dice crear nuevo contacto Una vez estando aquí lo puedes poner el nombre que tú desees Y para este caso como puedes ver aquí le he puesto el nombre transcribeme Y para guardar los cambios vamos a hacer clic aquí en la parte inferior en donde dice guardar De esa forma ya se ha guardado en la libreta de nuestros contactos Y va a aparecer en todas las aplicaciones de mensajería Vamos a regresarnos a la aplicación de Whatsapp Y si te fijas aquí ya nos está mostrando este mensaje en donde dice Esta empresa es un servicio seguro de meta para administrar este chat Y esto básicamente nos da a entender que no almacenan nuestra información O los archivos que le estemos enviando para hacer la transcripción Y ahora lo que vamos a hacer es reenviar un audio ya sea de un chat individual o un chat grupal Y para este caso pues no tengo ningún audio que me hayan enviado en este momento Si deseas también puedes enviarle cualquier música para que lo pueda transcribir a texto Así que rápidamente voy a ingresar en mi administrador de archivos Como puedes ver aquí está el archivo de audio que voy a enviar al bot para que pueda hacer la transcripción a texto Así que rápidamente lo selecciono y voy a hacer clic en la parte superior en donde dice compartir Aquí me va a mostrar todos los medios en la cual puedo compartir este archivo Y lo que voy a hacer es seleccionar Whatsapp Y estando aquí he tenido que buscarlo al bot por su nombre porque ya le he agregado en mi libreta de contactos Así que lo selecciono y seguidamente hago clic aquí en la parte inferior en el botón de enviar Como puedes ver aquí acabo de enviarlo el audio Y como puedes ver aquí nos dice transcribiendo Y en cuestión de segundos nos va a enviar la transcripción de todo lo que se ha mencionado en el audio a texto Como puedes ver aquí está Y así puedes seguir enviándole más notas o mensajes de audio para que pueda hacer la transcripción a texto Y esto es genial cuando estás con más personas para que así no puedan escuchar todo lo que se ha mencionado en el audio Y además de transcribir tus mensajes de voz a texto y música Puedes preguntarle por otra información más como por ejemplo el significado de palabras y otras cosas más Y esa función ya estaba disponible en Telegram desde hace mucho tiempo Si deseas que haga un tutorial explicándote para convertir tus mensajes de voz a texto en Telegram Hádmelo saber en los comentarios Y enseguida te estaré dejando unos videos en donde podrás aprender más sobre Whatsapp Se vienen muchas más funciones en sus nuevas actualizaciones de Whatsapp Si deseas estar al tanto de ellas no olvides suscribirte para que juntos aprendamos un poco más de tecnología